Mi abuelo ya lo voy a poner. Mi abuelo ya lo voy a poner. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo andan? Bien, igual andan. Bien, bien, bien. Buenas tardes, muchachos. Bienvenido. El propio Luis 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 Luis, como les dije, sí. Jugó acá en América. Un tremendo jugador, un tremendo entrenador. Un tremendo jugador. Un tremendo jugador. Un tremendo jugador. Por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de presentarlos a ustedes. Ya que él vistió esa camisa y sabe lo que significa esa camisa acá. Así que bienvenido, Profe.